Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Loki, bienvenidos a DayZ. Esta vez por lootear base militar, aparentemente acabo de ver a alguien, así que yo venía por el loot. Pero bueno, si hay alguien vamos a ver si le podemos sacar el loot. Estoy con el DSK, full balas y con mira. Lo que no tengo es silenciador, lo cual es un problema. Y acá va a entrar alguien, muy simptuosamente. Hay zombies. Vamos a esperar un poquito. No, un arbusto. Lo que pasa es que hay algunos arbustos que por ahí te hacen pensar que salían. Las dos vamos a agacharnos. Vamos a ver un poquito. No se ve el movimiento. Igual se cae alguien. Se cae alguien por lo que es lo mismo. Vamos a agacharnos un poquito. Tenemos un zombie. Es que no tengo arma para rush. Tengo la SK. Y tengo la pistola. La FX-45. Tengo la pistola. Pero no vi lo que tenía el sobreviviente que entró como para rush. Aparte hay zombies. Se debe estar cuidando de eso también. Si lo veo venir también lo podría rush. Yo creo que va a venir para acá. Para lo que es la granja. Tendría que volver para acá. No lo veo. Falta en la zona. Encima hay negrita. Si. Si. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Perfecto. No veo. Estoy seguro que no veo. Tenía un muy buen tiro ahí. Estoy esperando. Podría esperar en la granja también. Muy buena la esperanza. Nada más. A ver que tenemos. Va a tener que mostrar zombie. No. Está por estas carpas. Hay otro zombie. Está gustando acá. No creo que me haya visto. No. Nada. A ver. Ahí va. No. Es un hacho. Una mochilita. No. No. No parece. Vanlu. Ah. No sé si lo voy a matar. No. No. No parece que valga la pena. Matarlo. Pero podemos esperar. A ver que sucede. Cuanto mucho lo puedo dejar inconsciente. Sacarle. Imagina si tiene. Agua y comida. Me estaría faltando. Ahí va. Alguien más. Que vino donde lo vengo yo. No quiero matar a este. Porque no quiero rebelarme. En realidad. Más concentrado en el otro. Se está matando entre ellos. O un zombie. Un zombie está matando. Que horrible tiro. A ver si lo voy a matar a este. Ok. Muerto. Muerto. Muerto uno. Me faltaría el otro. El otro no tiene arma. Me parece. No sé si está muerto en realidad. Pero por lo menos. No lo vengo. No aparece. No va a aparecer eh. Que ratita. Tendría que ir a aquel. Y cambiar de ángulo. Vamos a romper un poco de ángulo acá. Vamos a romper un poco de ángulo acá. no lo veo ahora hay un poquito más vamos a rodear uy, se me fuera, mira debe estar escondido bueno, vamos a acercarnos a ver si lo encuentro ya se tuvo que haber levantado vamos a cambiar vamos a ponernos la FX-45, la pistola ya que nos estamos acercando y tiene que estar por acá lo bajé al lado de esta carpa a ver pero es una ratita seguro se debe estar escondiendo no se ve nada no, no, por acá tampoco no, voy a entrar por por acá se ve que estuvieron matando a alguien ahí gente descuartizada parece que no adentro de la carpa tampoco pero tiene que estar vale, el cuerpo no está así que se tuvo que haber levantado además está el otro pero el otro no no había ningún riesgo no, no está el cuerpo vamos a ver ahí está ahí está, ahí está adentro de la carpa a ver si lo agarro a este lado no va a salir bien ya me estoy arriesgando demasiado a ver ahí está morite, morite no, no no te la puedo creer no te la puedo creer pero mira que rata donde está bueno gente no olviden suscribirse darle a like y activar la campanita para estar atentos a los próximos videos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.